hola hola gente cómo andan espero que muy bien en este vídeo vamos a aprender a configurar el botón de tollback que es este que tengo por acá en un sistema axiom que es el equipamiento que tengo tengo un ad4 q y tengo un adx2 que es este y le vamos a sumar el botón de tollback al micrófono este y vamos a configurar también para ver cómo funciona realmente entonces vamos a desarmar esta parte del micrófono vamos a unir estas partes por acá no hay mucho pierde en esto es la rosca y cada rosca encaja únicamente en un lugar y luego unimos esta otra parte ahora comparemos cómo queda de grande el micrófono con el botón a sin el botón estoy apoyando en mi pierna más o menos una una cápsula de diferencia entonces quedaría así esto se se puede mover lo movemos yo lo pongo acá justo donde está el led el display y bien consideraciones esto llevo una pila de esas de reloj va de vuelta muy bien consideraciones este botón de switch lleva a una pila que es de tipo reloj la pueden ver ahí y eso es un tema primero porque no es una pila que consigas en el kiosco de la esquina de tu casa no tiene que ser en un lugar especial donde puedan vender este tipo de pilas yo acá tengo unos backups por si se me queda sin pila en el show poder cambiarlo ahí rápidamente una contra que le veo a este a este botón es la pila justamente que no te informa cuándo se va a quedar sin pila y cuándo está bien de pila con lo cual es un poco riesgoso que te quedes sin pila mientras tu artista lo está usando no fuera de eso está buenísimo este botón está muy muy amigable al al tacto se aprieta lo otro bueno es la personalización a nosotros en particular nos dijeron que no se podía personalizar junto con el equipo como que tiene que quedar negro y la personalización esa parte no pero este en particular se ve lindo a mí me gusta muy bien veamos las configuraciones yo tengo en el canal 1 seteado este micrófono lo voy a aprender para que vean que se me sincroniza acá en el canal 1 y por acá abajo tengo mi allen a hit le tengo conectado los dos cables ya vamos a ver la parte posterior también de cómo está pero tengo conectado el cable que sale directamente a mi canal de la voz de manuel y el otro cable que sale directamente a cuando está haciendo presionar presión en el botón las configuraciones son muy muy sencillas y vamos a verla en este momento si están en esta ventana lo que tienen que hacer es seleccionar el canal que quieren configurar en mi caso es el 1 así que le hago clic a este botón y luego le hacemos clic a este otro botón para entrar al menú acá giramos la ruedita hasta avanzadas avance advanced y acá vamos a ir a la última opción que es talk switch output routing y acá tenemos las configuraciones que nosotros podemos usar entonces básicamente cuando es normal significa que cuando no estamos presionando ningún botón la señal por dónde va a salir no por la salida xlr por la salida trs por el aes o por el dante y cuando presionamos el botón por dónde va a salir esa señal esta es la configuración para dividir cuando está cantando y cuando presiona el botón entonces en la primera opción yo voy a venirme acá a normal y le voy a decir que éste esté prendido es decir que cuando no hagamos nada cuando simplemente prenda el micrófono la señal salga por la salida de xlr y luego como nosotros usamos es que por la salida trs cuando haga presión al botón la señal se sucede y salga por ahí y que por normal no salga nada ok también lo bueno que tiene es que teóricamente esto funcionaría yo también lo podría mandar por el dante o por el aes al mismo tiempo como para tener algún no sé un backup o algo para la grabación etc nosotros actualmente lo estamos usando así entonces ahora en el micrófono se alcanzan a ver ahí en la pantalla cuando yo aprieto el switch en el canal uno en este se sombrea todo el número uno mira ahí lo tengo presionado y ahí lo solté y ahora estamos viendo la consola así como lo dejamos configurado les quiero mostrar que tengo mi canal de la voz principal y tengo mi canal de tolva que esté que es este otro azul y yo voy a hablar si estoy hablando fíjense que llega la señal a manu y voy a hacer voy a presionar el botón y ahí estaríamos hablando solamente por el tolva y fíjense que ya no está llegando la señal al canal principal voy a soltar el botón hola 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 y viceversa está la señal en el canal principal y en este de tolva no está pasando nada o o o o o o o muy bien y eso era todo lo que tenía para este vídeo espero que haya sido de utilidad para vos si estás pensando en adquirir este micrófono o si simplemente eso es una persona curiosa que quiere estar al tanto de todo lo que puede llegar a ofrecerte uno u otro sistema entonces te invito a que te suscribas a mi canal de youtube actives la campanita también seguirme en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram estoy como león sonido virtual y ahí es donde estoy compartiendo en vivo o en tiempo real cosas como reviews y podemos interactuar por mensajes etc nos vemos en un próximo vídeo